Música Visita al departamento de Caquetá la senadora por el partido conservador Esperanza Andrade Senadora, la visita que viene a realizar al departamento de Caquetá Hoy hemos venido a darle las gracias a más de 700 caqueteños que votaron mi proyecto político para Senado A decirles aquí estamos, poniéndonos a la orden, queremos trabajar por el Caquetá Que ustedes sientan que tienen una senadora de origen huilense Pero que va a estar muy interesada en todos los temas que hay en el Caquetá Logró la meta de haber llegado al Senado como representante del departamento del Huila ¿Algo va a beneficiar al departamento de Caquetá teniendo a Esperanza Andrade allá? Bueno, yo les conté en campaña que yo venía a pasar vacaciones al Caquetá, a Puerto Rico, a San Vicente Mi padre tuvo muchos nexos con este departamento Hoy quiero decirle a los caqueteños que conozco las necesidades que hay en el Caquetá Y que ustedes pueden contar con una mujer seria, responsable Que en estos próximos cuatro años va a hacer gestión por el Caquetá Que va a trabajar por los niños, por los jóvenes Que como mujer hay un compromiso muy grande Y decirles que estamos para servirles Uno va al Congreso a hacer leyes Pero también va a hacer debate de control político Y algo muy importante, hacer gestión Si logramos traer recursos a través de proyectos al Caquetá Sabemos que el sector agropecuario es el fuerte en el Caquetá Y que tenemos que darle la mano También estamos en la Comisión Primera Por donde van a pasar las grandes reformas de este país Un compromiso muy claro de cambiar las costumbres políticas Un compromiso de que haya un trabajo serio y responsable en el Senado 35 días de haberse posesionado los nuevos congresistas Específicamente los senadores de la República de Colombia Esperanza Andrade es la primera que visita esta región Ese fue mi compromiso de campaña Que donde sacara votos yo iba a ir a dar las gracias Así hemos recorrido ya más de 12 departamentos Todavía nos faltan algunos porque el Senado es de circunscripción nacional Y sacamos votos en el Valle, en el Tolima, en Cundinamarca Sacamos votos en La Guajira, en Norte de Santander, en Santander, en el Putumayo De manera que estamos haciendo este recorrido Aquí vamos a volver, no con tanta frecuencia como uno quisiera Porque cada fin de semana hay que ir a las regiones Pero desde Bogotá ya los vamos a atender y volvemos a visitarlos en unos meses Quiero es que ustedes sepan hoy en el Caquetá Que tienen una amiga en el Senado de la República Una mujer comprometida con las causas sociales Y que aquí vamos a estar haciendo gestión No podía pasar esta entrevista el tema de la semana y el tema de muchos meses La consulta anticorrupción que se va a llevar a cabo este domingo ¿Cuál es la posición de Esperanza Andrade del Partido Conservador? Ya lo hemos dicho en un video en nuestra página que tenemos en Face Estamos apoyando la consulta anticorrupción Estamos invitando a los colombianos a que el próximo domingo se acerquen a las urnas a votar Necesitamos un cambio y ese cambio lo vamos a dar desde cada uno de nosotros De manera que total apoyo la consulta el próximo 26 de agosto Pues muy bien Ahí estaba la Senadora de la República, Esperanza Andrade Visita nuestra región a los agradecimientos a los más de 700 votantes que confiaron en ella Y dice que está comprometida con el Departamento de Caquetá